DJ Joey, DJ Fats, Quasi, échale culpa a la noche, va a extraer el music, va a extraer el music, está abusando del género. Echale culpa a la noche, porque aunque no salga la luna no domina el deseo, yo que no sé si eres prohibida me provoca tu cuerpo. Echale culpa a la noche, eeeh, echale culpa a la noche, eeeh, echale culpa a la noche, eeeh, echale culpa a la noche, eeeh. Yo rompo la regla por el falcón, era, y a lo que sea por el talento se ofrena, no sé si es casada o si es soltera, yo la pego a mi sin duda pa' sentirle a su célebre. Recordando los momentos que algún día vivió, entregándose completa entre rimo y alcohol, poniéndose la espalda pega a mi mao, una ventura oscura y sin pedir perdón. Echale culpa a la noche, na-na-na, échale culpa a la noche, na-na-na. Tanta pasión, tanto sudor, tanta seducción, tanto calor, tanta presión En un rincón, locura insaciable dentro de esta habitación Me echaré culpa a la noche, porque aunque no salga la luz, no domina el deseo Y aunque no sea seré prohibida, me provoca tu cuerpo Me echaré culpa a la noche, eh, culpa a la noche, eh Me echaré culpa a la noche, eh, yo rompo la regla por estar con ella Haría todo que sea por estar lento y sufriendo Si no se es casada o si es soltera, yo la pego a mi cintura pa' sentirle así se le va Si se deja llevar, se deja tocar que me regale un beso por si no me remana Si se deja llevar, se deja tocar que me regale un beso por si no me remana Me echaré culpa a la noche, na, na, na 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 Echaré culpa a la noche, porque aunque no salga la luz, no domina el deseo Yo que no sé si eres prohibida, me provoca tu cuerpo Echaré culpa a la noche, eh, echaré culpa a la noche, eh, echaré culpa a la noche, eh, yo elo O se unen o se mueren, simplemente abusando del género Yo elo